¡Aplausos! Un . Esto es un calentamiento de voce. Esto es un calentamiento. Uno . Dio . Es Euro. Cuatro . Cinque . C setting 8 . Presente 16sext athlete . Buenas calafuckers, no os quiero molestar, perdonad si os perturba este rollo liminal. Este equipo que voy a usar, gracias Benji por ese tutorial. Sonido en el centro social, música para bailar en comunidad. Sí, 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 oh yeah, 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 callafuckers, callafuckers! Quiero a través de la buena voluntad de abrir las puertas de la creatividad Antes de irme yo quiero saldar las deudas que tengo por ser así de piltraja Fai, te debo cinco pavos, por favor, venlos a cobrar A Quiroga esa caña que te echas, permíteme, te voy a invitar Te perdí el adaptador, si quieres una caña, por favor, échatela ¿Sí? Por favor No, no, te quito yo A Quiroga De verdad Y ya está a empezar Si es que no ha comenzado ya Hacia un nuevo brindas Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pascual Que queda mucho rato, que queda mucho rato No gastéis las manos Bueno, la siguiente va en galego y se llama Comando Poético Intenté hacer un drill y me salió otra cosa completamente distinta A ver, vamos a hacerlo aquí, que me hacen falta todas las manos Comando Poético No, 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 no Eh Gracias. 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 ¿Quieres vivir sin poder mirarte a los ojos y ser tan solo el despojo de eso que un día soñaste? Sé una montaña inalterable, sé la palabra indomable, cimiento y pala, sé una piedra inflamable y pon delante siempre tu amor sincero, sé viento y nada, nada podrá tumbar. Gracias. 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 Enlace mágico. Enlace mágico. Enlace mágico. Orden cósmico. COVID Hola. Oden cósmico. chain. Enlace mágico. Enlace mágico. Sabia, conocimiento brotando, tic tac geométrico y vasto. Lujo espiral que encripta el tono del pájaro. Caótico canto. Dios eterna y aleatoria. El Dios acompasados al pulso del ritmo plástico. Me descienden ramas por autopistas galaxias. Autodios, autodios. Te invocamos, te invocamos. Llamando a la función random. Mensaje enviado. Vibración, evocación, transextático, núcleo estático. Entidad incompleta que apareces en las raves, consiguiendo con tus vatios el tributo de amor cuántico. Sexto telefántico. Sexto telefántico. Cosmos, padre hermano, te invocamos. Son, espicheros, son, espicheros, son. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Golem electrónico. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Gracias por ver el video 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 ¿Vale? Y seguimos... No sé qué hora es, ¿vale? Porque tengo tendencia a fliparme Vale, y esto es un... Un reggae o algo así Que se titula Caso Plin Caso Blanc Ahora voy, ¿eh? Vamos a ver... ¿Cómo se te hicieras? Caso Plin Caso Plin Caso Plon A ver, a ver... Empieza aquí... Yo... 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 Estoy pensando en irme en la ciudad, solo se habla de chismes Entiendo que unos cuantos amigos se quedarán mirándose al ombligo Soy un ser de aquí, respiro y vivo, creo que ya llegó Yo ya me fui, me piro de aquí Pasé a la orilla de Sevilla, vengo del gueto, de allá del monte gueto Tiro pa'l monte, está petado esto y no aguanto, me piro del hueco Hay una casa que abrí hace ya tiempo y sigue viva con todo mi respeto Para los fieros que viven allá adentro, lleváis la llave para un mundo nuevo Y digo, pa'l casoplin, me piro Pa'l casoplón Pa'l casoplin, me piro Pa'l casoplón La voy a hacer otra vez, dale, dale, a ver si alguien se anima a remear Pa'l casoplin, me piro Uy, que me lío Pa'l casoplón Esa Pa'l casoplin, me piro Pa'l casoplón Allá en el monte hay cultivo y se vive bien Y si te digo que te apuntes sé que te suena bien Allá en el monte hay cultivo y se vive bien Y si te digo que te apuntes sé que te suena bien I si me dices yo no traje traje Te diré, vete haciendo el equipaje Ponle bien, plantarle cimiento Albañil, poeta, regimiento Vente acá, este es el momento Pa' salirse fuera del imperio y digo Parcaso, pido Me pido Parcaso, no Te lo voy Allá en el monte hay cultivo y se vive bien Y si te digo que te apuntes, sé que te suena bien Allá en el monte hay cultivo y se vive bien Y si te digo que te apuntes, sé que te suena bien ¡Ah! ¡Guau! ¡Llama! Muy bien. Allá en el horizonte, con nuestras manos, plantaremos un pueblo para todas las velitas. Si hace frío... Con progreso. Si llueve... Con fuego. Mejor al revés. Si hace frío... Con fuego. Si llueve... Con progreso. Las amigas, los hermanos, la utopía. Y cada día al lado yo estaré contento porque esta es la semilla que llevamos dentro. ¡Mala! El horizonte está que al lado, cuñado. ¡Que al lado! Ahí. ¡Fuera! 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 Los caloritos! ¿Alguien se anima? ¡Venga! ¡Si! Venga lo repartes tú. Pues que vayan con boli. ¡Por favor! ¡Están contados eh! Los bolis. A ver venga. ¡Tú tienes! Damos un minutito de... Ya se twelve. El texto va a sonar. Mientras... Yaniu... ¿Sí? La risa profunda y siniestra que regurgitan a vuestra testigo a la crueldad zen. Divinidad corrupta, seres en trance, grupo cósmico y perversas huestes. Las masas burdas acuden a sus altares con lastímeros y patéticos lamentos. Abrazan la nada cruel y santísima de una oda de delirio sanador. La transformación de sus plegarias será la falsa revelación y redención. ¿Qué es lo que te venden esos ácidos impostores agitando estandartes gástricos, emperadores de las cloacas? ¿Acaso atasca tus necios deseos tu aterrorizada tráquea? Tu alma trina, pero ya no tiembla. Deberías blindarte en versos de fuego, ¿no crees? Pues que solo ves luces a lo lejos. Maya, ¿qué hace tu velo perverso? ¿Cuánto temor habita en las interpretaciones y el vacío? Tu dilema por la pleitesía y el coste que supone a tu existir te carcome. ¿Qué no ves que tus plegarias, cual pesada ancla en el abisal, frena el navegar de la conciencia más pura? Las risas de tus deidades son pesados grilletes. No hay perturbación en la verdad de tu ser más profundo. ¿Cuánto dolor resiste el carro del que rastras? ¿Cuán nebulosa es la senda que conduce a los templos de oro? ¿Cuánto brillo y cuánto espejismo vislumbras en las cumbres? Esa presencia refulge y refleja mi poder mental. Cuando hago de la voluntad materia, vuelve a surgir inmune al zarrandeo externo. Es la fortaleza interior, un refugio, donde las tempestades son viajes a los micromacrocosmos. Proyección fractal del remanso de paz que trae el viento. ¿Habéis escrito a él? Traedlo para el viento, por favor. ¡Bien, 10! ¡Suscríbete! 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 de brillo. Eso sí, un caos ordenado. La, 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 la. Un parnazo estrellado de artesanía con el espíritu. ¿Cómo es aquella oración? Dibujito. El gesto siempre mira la pared de enfrente. Nutre tus pestañas con lágrimas dulces. Baila en medianoche para despertar, despistar al sordo. En el encuentro de gatos, de gatos, de gatos, de gatos. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Yo leo octales, pero no sé qué significa. Ah, de gatos ociales, de gatos ociales, vale. En el encuentro de gatos ociales se envían como hojas al viento. Niños harapientos y valen los palacios parlamentarios y ejecutan la justicia. Me gusta tu música. ¿Y la tiene? Me la suda el coño. Gracias. Bueno, pues esto se convertirá, entrará a formar parte de ese manifiesto, se verá en algún sitio, no sé en cuál, y seguirá montando. Y sigo un poquito más. ¿Qué hora es? Los dos idos. Los dos idos. ¿Sigo un poquito más? Sí. Bueno, igual hasta podéis utilizar el plato, no sé si está la comida, ¿no? Sí, seguro. Vale, pues... Sexta, sexta. Bueno, pues esta fue escrita con cierta nostalgia de los festivales veraniegos y fue la primera vez que se recitó fue en un festival de trance, de verdad, ¿eh? Así que a las mil de la mañana. O sea, fue escrita para eso. Fue un desastre en el momento, la peña no entendía nada, no estaba para eso, pero bueno, quedó esto y luego apareció una base por ahí. Se llama... Bueno, va dedicada a un poeta del siglo pasado, a un enantivo, una gran influencia para mucha gente, que es Chimo Bayo. Y vale, se titula Partiendo el Bacalao. ¡No, no, no! ¡No, no! En verano en furgoneta, dejando solo a mi perro, los kilómetros no cuento, ni le encuentro Un sentido, acabando en este sitio Sin saber a qué he venido Arrastrando un postreo Pilot defense, yo veo ¿Qué pasa? ¡Upa! Sin haber dormido en días Hoy entiendo tantas cosas Compartiendo esta energía Que no sé dónde se posa Cae al suelo, va hacia el cielo Subidón de tres ingenios Que me eleva y desengancha Este cacho de cerebro que aún me queda Sin haber dormido en días Hoy entiendo tantas cosas Compartiendo esta energía Que no sé dónde se posa La sistema y el suelo La breña sigue girando El tiempo desencajando ¿Quién gobierna en este estado? Aunque sí se hacen negocios Desayunando pastillas Y alimentando este flujo ¿Qué pasa? ¡Upa! Poseído por el ritmo He acabado en este sueño Me encanta el sinsentido De ser parte de esta tribu En este caos colectivo Ojos de fuego encendidos Que se extiende por el cuerpo ¿Qué pasa? ¿Dónde se ha metido el perro? ¿Dónde está mi furgoneta? ¿Dónde se ha metido el perro? ¿Dónde está mi furgoneta? ¿Dónde está mi furgoneta? ¡Kinsky Galóo! ¡Kinsky Galóo! ¡Kinsky Galóo! ¡Kinsky Galóo! Esturias Y bueno Tiene varias versiones Y esta es la versión 2023 Aесь de un tema que se titula Pukis con gazpacho nazis negros, queis homófobos pijos sucios y punkis pijos ministros pobres, hippies ricos yonkis sanos y costas limpios ¡Vegados caníbales! Esquinetos pacíficos feministas misóginas y movernos un flequillo ¡Pukis con gazpacho! ¡Cres natos y pepino! ¡Toma te si anarchismo! ¡Pukis con gazpacho! 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 los metaleros, ¡es todo puto postureo! El petiquetismo más de lo mismo más de lo mismo iu-uiu-ui... 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 ¿Pubbies con capacho? ¡Qué está bajo, sí, me pido! ¡Pubbies con capacho! 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 ¡Señores con mostacho! Muchos pistachos Bájate el cabrazo